A la cárcel fueron enviados los presuntos autores materiales del crimen de Robert Serchar de 49 años en medio de un hurto, ocurrido el pasado 8 de noviembre en el barrio Pontevedra. Los señores imputados, por favor indican su nombre completo, su número de cédula. Iniciando por el señor Diomedes. Diomedes, Zucatello Suárez, el número de cédula 1065-650-670. El señor Esteban. En la tarde de este miércoles, un juez de control de garantías envió a la cárcel a las dos personas señaladas de asesinar al comerciante Robert Serchar Charis, de 59 años, quien fue baleado cuando se bajaba de su camioneta. Hechos registrados el pasado 8 de noviembre en el barrio Pontevedra de Valledupar. De acuerdo al relato por la Fiscalía Octava Especializada, Jesús Castellón Suárez, de 30 años, y Esteban David Maestre Calderón, se transportaban en una motocicleta cuando abortaron a la víctima para hurtarle la suma de 20 millones de pesos que llevaba en un bolso. Y al tratar de sacar su arma personal, este fue herido de varios impactos de bala y trasladado hasta la clínica Erasmo, donde llegó sin signos vitales. Vale señalar que este caso quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector. Luego de conocerse el hecho, las autoridades ofrecieron la suma de 50 millones de pesos para quien entregara información sobre el paradero de los asesinos. Jesús Castellón Suárez y Esteban David Maestre Calderón fueron capturados con orden judicial en el perímetro urbano de Valledupar. En las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado agravado, porte de arma de fuego. Sin embargo, la juez determinó enviarlo a prisión por representar un peligro para la comunidad. Vale agregar que hace pocos días fue hallada la cartera de Cerchar Charris en una huerta del Colegio Bello Horizonte de esta capital. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.